Bienvenidos a la sesión de Oncología, la cual está coordinada por el doctor Iván Romarico González Espinoza. El día de hoy en la sesión vamos a presentar dos casos clínicos, el primero va a ser a cargo de servidora y el segundo va a ser a cargo de mi compañero Alejandro Hernández. El primer caso trata sobre un paciente con un tumor neuroendocrino primario de hígado. En el caso clínico vamos a ver que el paciente es un masculino de 67 años, el cual ingresa el día 4 de junio de 2017 por presentar dolor abdominal. Como antecedentes de importancia por parte de la rama paterna y materna tiene carga genética para hipertensión y en el caso de sus hermanos tiene hermanos con leucemia, cáncer de próstata, de tiroides y de vejiga. En cuanto a antecedentes personales no patológicos de importancia, él es originario de España, residente en Puebla, su tipo de sangreso positivo y realiza caminata diaria, así como tiene hábitos higiénicos y dietéticos adecuados. En cuanto a antecedentes personales patológicos, desde hace cinco años presenta hipertensión arterial sistémica, la cual ha sido controlada. En cuanto al padecimiento actual, el paciente acude al servicio de urgencias refiriendo el dolor abdominal de predominio en la región del epigastrio, la cual lleva 10 días de evolución sin algún otro síntoma, pero previas 48 horas a su ingreso presenta exacerbación del mismo dolor abdominal con una intensidad 10 de 10 en EVA, por lo que acude por eso a valoración médica. Ya en su exploración física realizada su ingreso, el paciente se encuentra en la exploración abdominal, nuevamente se corrobora que a la palpación tiene dolor en la región del epigastrio, también tiene dolor en la región del hipocondrio derecho, no hay datos de irritación peritoneal y en cuanto a los demás órganos y sistemas explorados, se encuentra sin datos aparentemente patológicos. A su ingreso se le toman estudios de laboratorio, en donde lo que nos puede llamar la atención de los que se toman fueron una biometremática, una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático y marcadores tumorales. Les marqué en colores los que, vaya, se encuentran alterados, en este caso en la biometremática las plaquetas están en 91. En cuanto a la función hepática, lo que nos puede llamar mucho la atención es la elevación de la fosfata salcalina, del TGP, TGO, el GGT y el DHL. En cuanto a los marcadores tumorales que se tomaron, se indicaron alfa-fetoproteína, antígeno-carcinembronario, CA19-9 y cromogranina. Y en la alfa-fetoproteína salió en 2.5, el antígeno-carcinembronario en 0.7, el CA19-9 en 5.1 y la cromogranina A en 12. Posteriormente se le realiza una endoscopía en la que el doctor Gómez Escudero le detectó una gastritis congestiva y erosiva, encontrando úlceras lineares en cuerpo gástrico y eritema y erosiones en la segunda porción del duvendo. Posteriormente se le realiza un ultrasonido de hígado y vías biliares, donde se encuentra un engrosamiento asimétrico de la pared de la vesícula biliar. En cuanto al ataque, se le indica un ataque de abdomen simple y contrastada, en la que ahorita nos platicará el doctor Campos cuáles fueron los hallazgos. Al siguiente día se le indica un PET para el cual los hallazgos nos lo platicará el doctor Nicolás en un momento y posteriormente el día 6 se le realiza una biopsia hepática por radiología intervencionista y esa biopsia se manda a estudiante patológico, del cual igual la anatomopatóloga nos platicará los hallazgos que se obtuvieron. Así que ahorita le cedo el micrófono al doctor Campos para que nos platique los hallazgos de la tomografía. Gracias, buenos días. Tenemos, como ya se comentó, una tomografía del día 4 de julio, es una tomografía con contraste. Lo relevante, bueno, a nivel pulmonar solamente vemos una lesión nodular, puede ser un nódulo reactivo, no tiene ningún tipo de real cibervascular. ¿Se podrá bajar la intensidad de la luz aquí en el escenario, por favor? Ok. De cualquier manera las imágenes están un poco oscuras, esto es para definir mejor el contraste, para ver las lesiones. En las tres imágenes es una tomografía en fase contrastada arterial, donde vemos un patrón heterogéneo de aspecto nodular. Bueno, vamos a señalar sobre todo esta lesión. Hay varias lesiones de comportamiento hipodenso, hay aumento de la vascularidad en algunas de ellas hacia su periferia. Y hay una lesión de mayor tamaño en el segmento 5, 6. Y bueno, aquí en la fase venosa se definen mucho mejor estas lesiones. Todo este conjunto de lesiones condicionan hepatomegalia. Y lo que les comentaba aquí, la lesión que está en el segmento predominantemente 5 y parcialmente el segmento número 6, sigue mostrando un comportamiento hipodenso en tomografía. Vemos algunas adenopatías hacia el hilio hepático. Mide aproximadamente 2.5 milímetros. Su atenuación de 72 unidades Hounsfield no es propiamente una lesión hipervascular, porque tiene algunas zonas centrales hipodensas que sugieren la presencia de necrosis. Con estas imágenes, en primera instancia se habría pensado en una lesión, o bueno, lesiones de origen metastásico. No encontramos tomográficamente lesión en algún otro sitio. Y una de las posibilidades de inicio, aunque la sensibilidad no es tan importante como la resonancia magnética, fueron metástasis de un tumor neuroendócrino. No sé si está el doctor Nicolás. No, bueno. De cualquier manera, bueno, traje estas imágenes, porque al día siguiente de la tomografía computada se hizo este PET. Lo que vemos, bueno, de manera difusa hay incremento en el metabolismo hepático, se ven múltiples lesiones nodulares, similar quizá al comportamiento a la tomografía. Y lo que llama la atención es que esta lesión, que ya se había valorado por tomografía, es la que tiene mayor actividad metabólica. De hecho, vemos en el centro hay disminución de esa actividad metabólica, sobre todo en la periferia de esta lesión es donde más actividad hay. En tomografía realmente no se veía alguna lesión a nivel óseo y de manera discreta algunas vértebras presentan incremento del metabolismo, pero realmente no se define tomográficamente alguna lesión de características líticas o plásticas por la edad. El reporte se comentó como sospecha solamente cambios por osteopenia. Y bueno, en ningún otro sitio se ven datos de actividad metabólica. De manera complementaria se realizó una resonancia magnética y bueno, a diferencia de la tomografía multifase del PET, no hay sitio libre de lesiones en el parénquima. Toda de forma difusa hay lesiones, todas presentan el mismo comportamiento y la lesión que llama la atención es esta que ya se había valorado por tomografía. Aquí cambia nuestra impresión diagnóstica. Originalmente pensábamos que eran lesiones metastásicas de un tumor neuroendócrino, pero observando esta lesión, la primera posibilidad diagnóstica es que este fuera el tumor primario y de aquí hubiera realizado metástasis al resto del parénquima. Es el comportamiento típico de las lesiones o de los tumores neuroendócrinos, son lesiones sólidas, tienen comportamiento hipervascular y un centro hipodenso en tomografía, hipointenso en secuencia T1, hiperintenso en secuencia T2 por la cicatriz central. En la secuencia de difusión vemos restricción de esta lesión, bueno, prácticamente de todas las lesiones. Lo que traduce este comportamiento hiperintenso en la difusión es que son lesiones hipercelulares y como se limita la difusión del líquido de un espacio celular a otro, por eso, de secundaria a esta restricción, presenta este comportamiento hiperintenso. Y a diferencia de la tomografía, incluso de la sensibilidad del PET, aquí vemos además múltiples lesiones en los cuerpos vertebrales. De hecho, bueno, se definen mejor aquí. Dejamos en un segundo plano las lesiones hepáticas y vemos prácticamente que no hay cuerpo vertebral libre de lesiones, tampoco los arcos costales están libres de lesión. Nuestra impresión fue entonces una lesión o un tumor neuroendócrino primario de hígado con metástasis a la propia glándula, metástasis óseas. Y este es un ejemplo, bueno, de un caso de un artículo, el comportamiento de las lesiones metastásicas de un tumor neuroendócrino. En algunas lesiones pueden presentarse sólidas e hipervasculares y otras lesiones pueden presentar áreas centrales hipodensas con una impregnación hacia la periferia. Y esa es otra lesión en la que se utilizó material de contraste que tiene un comportamiento intracelular. Todo lo que es parénquima normal llega a realzar y el parénquima con lesiones no presenta ese comportamiento. Y este ultrasonido corresponde con esta tomografía. De hecho, radiológicamente, bueno, son muy pocos los casos que se han descrito. Incluso en algunos artículos se consideran el tumor neuroendócrino primario de hígado dentro de los primarios desconocidos. Se le da mucho más énfasis a otras localizaciones. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Doctor Campos, ¿todos los nodulitos que se ven en resonancia son como antes? Por el comportamiento nos parece que sí, doctor, porque ninguna tiene un comportamiento similar a un quiste. Digamos que viendo las secuencias T1 y T2 no parece quiste en ninguna lesión. De hecho, no tengo las imágenes. Ya tiene un estudio de control después de la quimioterapia. Quizá el 90% de las lesiones… No se tiene… Déjame ver. Lo que pasa es que se grabó mal esa imagen, pero ahorita la convierto en la computadora y… Te pregunto porque cuando vimos inicialmente el caso, una idea que tenía algunos de los médicos es que tuviera cirrosis, tuviera un tumor, pero eso no correspondería… No, doctor. No, de hecho, fue una… Bueno, no diría discusión. Con el doctor Iván y, bueno, con el papá del paciente, el hijo, perdón, del paciente, él, bueno, tenía esa sospecha, pero radiológicamente no había datos de hipertensión portal, no hay esplenomegalia, no es un hígado de características cirróticas, no está lobulada la superficie. Es una hepatomegalia difusa, expensas de estas lesiones, ninguna tiene comportamiento quístico, todas tienen comportamiento de características sólidas. ¿Y con lo que tenemos es absolutamente seguro que no hay nada de la superficie? Quizá, bueno, la cuestión de la sensibilidad del PET la pudiera haber referido mejor el doctor Nicolás. Yo revisé el PET con él, de hecho, bueno, un otro compañero de radiología hizo la interpretación con él, pero no hay ninguna, seguramente por la diferenciación de la lesión es que si en el tubo digestivo hubiera alguna lesión primaria y que fuera metastásica hígado, por el tipo de tumor, por eso fue negativo por el PET. Tomográficamente y por resonancia no vemos lesión en ningún otro sitio. Sí, digo, porque es muy difícil. Yo he tenido, porque ya veo otros tumores alrededor, metastásicos al hígado, y a veces la identificación del primario es metacrónico. A veces, años después, vemos que tiene una lesión en el hígado. Y a veces el tumor en el hígado puede ser de menos de un centímetro, y leo la imagen llena de nódulos metastásicos en el hígado. Entonces, ahí siempre queda la duda. Por eso los tumores considerados primarios del hígado son tan raros, ¿no? Sí, claro. Digo, hemos, usted y yo, hemos visto un montón de casos aquí y algunos casos de metástasis de tumores de orelos óptimos al hígado. Es el primer sitio de metástasis de tumores de orelos óptimos. Sí. Aquí, bueno, por el comportamiento de la lesión que se ve en el segmento 5, esa por imagen parecería ser la lesión primaria, incluso metabólicamente es la lesión mucho más activa. El resto de las lesiones, incluso por el PET, muchas de estas lesiones no tienen actividad y por eso es la sospecha. ¿Y no hay metástasis a agríos periféricos? No, por imagen, solamente en el hílio hepático. ¿En el hílio hepático? Sí, doctor. ¿Y sería, este cumpliría un poquito más la regla, de que fue lo primero? Sí, doctor. Gracias. Muy bien, ahora la anatomopatóloga nos platicará un poco sobre los hallazgos que se vieron en las biopsias. Buenos días. Para nuestros efectos, la biopsia correspondió a la 4260. Recibimos como información clínica paciente de 66 años, tumor hepático, nódulos en raíz del mesenterio y región paraórtica. En el scan, lesión hepática, hueso, ganglios en raíz del mesenterio y paraórtico. Macroscópicamente se reciben múltiples fragmentos filiformes referidos como biopsia de lesión hepática con las medidas descritas de color café y se incluyen en su totalidad para estudio histológico. En los cortes histológicos vemos una distorsión franca de lo que es la morfología del parénquima hepático a expensas de la proliferación de células de pequeño a intermedio tamaño con tendencia al moldeamiento que sustituye el parénquima hepático adyacente que muestra cambios de colestasis. Al mayor aumento, observamos más el detalle citológico, observamos entonces el predominio del componente nuclear, el escaso citoplasma o en áreas casi nulo, la tendencia al moldeamiento, la cromatina fina dispersa sin presencia de nucleolo y adyacente vemos entonces los hepatocitos atrapados, si se quiere, dentro de la proliferación celular. Las células adoptan morfología acinar y trabecular. Hasta ahora entonces llevamos el diagnóstico de que se trata de una lesión de estirpe epitelial. Posteriormente hacemos los estudios de inmunohistoquímica, observamos entonces la positividad citoplasmática del cóctel de caratina que marca filamentos intermedios en el citoplasma de las células neoplásicas que nos corrobora de que se trata de una lesión de estirpe epitelial. Se le realizan también inmunomarcajes para la determinación o confirmación de la morfología neuroendocrina que se veía en el estudio histopatológico convencional, siendo positiva la cromogranina, observándose gránulos inmunomarcados en el citoplasma. Asimismo, la sinaptofisina resultó positiva con una tensión fuerte granular citoplasmática en las células neoplásicas. Se le realizó además el KI-67 para ver el índice de proliferación celular resultando fuerte el inmunomarcaje en las células tumorales en más del 90%. El C-KIT resultó positivo, positividad de membrana en las células neoplásicas y el MGMT positivo, débil en menos del 10% con marcaje nuclear. Los inmunomarcadores negativos fueron el CDX-2 y la serotonina. Se concluye el caso como carcinoma neuroendocrino grado 2 en hígado según la clasificación de la OMS, colestasis hepática grado 1 y colestasis leve y estetosis hepática grado 1. Bueno, como ya hemos escuchado, las lesiones primarias hepáticas son bastante raras. De hecho, la clasificación de la OMS lo contempla en el apartado de otros. Siempre el diagnóstico se realiza prácticamente por exclusión, determinando en primera instancia una neoplasia de origen gastrointestinal metastásica de hígado. Las neoplasias propias neuroendocrinas primarias del hígado pudiesen ser explicadas en el contexto de neoplasias de origen del tracto biliar que tienen origen embriológico similar o el mismo origen embriológico que las células pancreáticas. Constituyen un grupo de neoplasias extraordinariamente raras en el hígado, como ya dije, derivan de las células germinales capaces de diferenciarse en células neuroendocrinas y están bien categorizadas como neoplasias en pulmón, tracto gastrointestinal y en el páncreas. La clasificación de la OMS hace una modificación de lo que es el estadiaje o la estructura diagnóstica basada en grados a través de un estudio que se realizó en una serie de pacientes a través de estudios embriológicos del tracto digestivo anterior, posterior y medio. Esa clasificación por grados se une a los parámetros morfológicos habituales, que es tamaño tumoral, localización, grado de necrosis, extensión a órganos vecinos, y le adiciona el número de mitosis y el índice de proliferación celular con el CAI-67. Entonces, tenemos que el grado 1 está categorizado por aquel tumor que tiene menos de 2 mitosis en 10 campos de mayor aumento o un índice de proliferación menor al 2%. El grado 2, tanto el grado 1 como el grado 2 serían los bien diferenciados, se categoriza por tener una actividad mitótica entre 2 y 20 mitosis por 10 campos de mayor aumento o un índice de proliferación de 3 a 20% en las células tumorales. Y el grado 3, que sería ya el pobremente diferenciado, como el caso del que estamos tratando en este momento, muestra una actividad mitótica de más de 20 mitosis en 10 campos de mayor aumento o un índice de proliferación del más del 20%. El caso que estamos tratando se trata, se categoriza como grado 3 debido a que el CAI fue más del 20%, fue exactamente el 90% de inmunomarcaje, a pesar de que la actividad mitótica fue baja de 2 a 3 mitosis en 10 campos de mayor aumento. Bueno, más de lo mismo, acá hay una revisión de un caso de un niño de 12 años con un tumor hepático constituido por células monomorfas que sustituyen parte de la glándula. También se hicieron, según la revisión, se hicieron estudios complementarios para descartar de que se tratase de una lesión primaria tipo un hepatoblastoma u otro tipo de lesiones. Por lo que ya hemos comentado que una lesión neuroendocrina primaria de hígado es extremadamente rara. Y otro caso, categorizado como primario de hígado, correspondió con un adulto de 41 años. Revelaron, hicieron estudios complementarios al paciente determinando que definitivamente se trataba de un tumor primario de hígado y concluyen que tanto las lesiones hepáticas como de la vejiga y de la región y del riñón son extremadamente raras de este tipo de tumor. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Muy bien, continuando con el caso, ya haciendo una conclusión de los hallazgos clínicos de imagen y de histopatología, tenemos como tal el diagnóstico como un tumor neuroendocrino primario de hígado, grado 3, por lo que el paciente al día 7 de junio del 2017 inicia su quimioterapia a base de topósito y cisplatino, complementado con filigastim y zonatostatina. El paciente posteriormente presenta tres reingresos, el primero el cual ocurre el 18 de junio, nuevamente por dolor abdominal, además de una infección de vías urinarias. Entonces, en ese reingreso se le realiza una quimioembolización el día 20 y se le da tratamiento a la infección de vías urinarias. Al segundo reingreso del 31, nuevamente sigue con el dolor abdominal de tipo oncológico, pero esta vez presenta además síndrome diarreico. Se le da otra sesión de quimioterapia de tipo paliativo, además de agregarle al etopósito y a cisplatino dosis de trastuzumab y pretuzumab, además del filigastim y la zonatostatina que se le daba previamente. El último reingreso que tuvo fue por toxicidad gastrointestinal, secundaria a la quimioterapia y candidiasis oral diagnosticada a través de una endoscopía realizada igual por el doctor Gómez Escudero, en el cual encuentra una úlcera en paladar duro por la candidiasis. Y se le da igual manejo a la candidiasis oral y a la toxicidad gastrointestinal. El paciente egresa con mejora clínica las dos semanas después. Y bueno, ahorita el doctor Campos nos platicará de los hallazgos de la tomografía de control después del tratamiento con quimioterapia. Gracias. 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 De hecho, bueno, todavía no complementa su tratamiento de quimioterapia. Esto, bueno, básicamente fue a petición de la familia del paciente. Aunque es un estudio simple, bueno, igual vimos que en la tomografía contrastada multicorte y trifásica no eran tan evidentes las lesiones, pero vemos que al menos en esta adquisición aparentemente el número de lesiones se ha reducido. Y aquí lo importante, bueno, vemos la cicatriz, por así decirlo, de la quimioembolización. De hecho, se sigue observando de manera parcial la lesión del segmento número 5. Y aquí está nuevamente. De hecho, lo que se tiene contemplado por imagen es realizar, una vez terminada la quimioterapia, una resonancia magnética con contraste. Nos va a ayudar por su sensibilidad para valorar bien el parenquimio hepático y también las lesiones óseas. Pero bueno, este estudio fue del día miércoles. Gracias. Por resonancia magnética tiene lesiones óseas. De hecho, algunas lesiones en el PET, algunas son, tienen un metabolismo, aumento intermedio del metabolismo. Pero las lesiones con mayor actividad son las que se localizaron en el hígado. Tomográficamente, ni en la tomografía de 64 detectores, ni en el tomógrafo del PET, fueron evidentes estas lesiones, solamente por resonancia magnética. Gracias. 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 Y bueno, para concluir el caso clínico, solamente voy a comentar un poco sobre los tumores neuroendocrinos primarios de hígado, que como ya han comentado los doctores, son tumores realmente poco frecuentes. Realmente de todos los tumores neuroendocrinos que se presentan corresponderían cerca de un punto 3% en su presentación. De la información que pude recuperar de algunas revisiones, se estima que la aparición de este tipo de tumores se presenta a partir de los 50 años de edad. No tiene como tal una preferencia al género, pero sí se ha visto que tiene un mayor porcentaje de presentación en las mujeres. Y en cuestión de cómo se origina este tipo de tumores, hay tres teorías. Una es la transformación maligna de las células madres propias del hígado. Otra es la diferenciación de tejido ectópico-heterotópico de páncreas o de las glándulas suprarrenales en el hígado. Y la otra es la transformación de células neuroendocrinas del conducto biliar interhepático. Esta última teoría es la que más se apoya debido a que en los conductos biliares el epitelio que se encuentra es de tipo neuroendocrino. Y dado a que pueden tener mayor prevalencia el hecho de ciertas cuestiones inflamatorias o infecciosas que estimulan una inflamación crónica del epitelio. Y a su vez estimule la diferenciación o una metaplasia de tipo intestinal en este tipo de conductos. Y posteriormente la predisposición a formar a lo mejor un tumor de este tipo neuroendocrino. Revisando las guías clínicas de la National Comprehensive Cancer Network. Realmente no se habla como tal de tumores neuroendocrinos primarios de hígado. Dado a que es muy poca su frecuencia y están diseñadas realmente para los tumores neuroendocrinos que se encuentran en el tracto gastrointestinal, en páncreas, en pulmón y en timo que son los más frecuentes. Pero ahí podemos encontrar que puede servir de base como para abordar este tipo de tumores neuroendocrinos primarios de hígado. Aquí lo que les quise mostrar es la clasificación de acuerdo a los resultados que se tienen por histopatología y también en la cuestión de la diferenciación de lo que nos platicó la anatomopatóloga. Que corresponden en este caso a nuestro paciente. Que como nos comentaba tenía un índice de KI-67 por arriba de 20, en este caso cerca del 90%. Y que era poco diferenciado, por eso es un alto, de alto grado. En cuanto a la presentación del tumor neuroendocrino, los síntomas que principalmente se presentan es el dolor abdominal. Puede no estar con otro síntoma y puede haber, en este caso, ictericia o puede haber también pérdida de peso reciente y de corta evolución. No hay otros, muy rara vez llega a presentar un síndrome carcinoide o que nos pueda dar una pauta de que sea un tumor funcional. Generalmente se utiliza para su diagnóstico el abordaje con marcadores tumorales como la cromogranina A y el 5-HT. En este caso, el que más se utiliza es la cromogranina A porque es más sensible. Y en cuanto a la cuestión de imagen, se puede utilizar desde un ultrasonido hasta el PET. El ultrasonido lo que nos va a ver nada más son las lesiones, no va a ser realmente diagnóstico. Y la TAC, generalmente lo que nos ayudará a ver es si la lesión es hipervascular. En la resonancia magnética es donde mejor se aprecia. Comparado con otros tipos de tumores neuroendocrinos, la TAC nos sirve más como para ubicarnos y la resonancia magnética se recomienda muchísimo más para cuando se trata de páncreas o de hígado, si es lo que se busca identificar las lesiones ahí. Y en cuanto al PET, se pueden utilizar radiomarcadores que busquen receptores para somatostatina y algunas neurohormonas, pero realmente el uso del FPG18, que es el que se utilizó en nuestro paciente para ver más que nada la actividad celular, es el que mejor se recomienda, porque dado a la actividad celular de estos tumores, es más fácil ubicarlos con ese tipo de marcadores. Y en cuanto a la histopatología, ya nos platicó la anatomopatóloga que inmunomarcadores se utilizan. Los tumores neuroendocrinos de primarios de hígado, la mayoría son solitarios, pero también un gran porcentaje llegan a ser multicéntricos y generalmente los solitarios y los multicéntricos se llegan a ubicar más con mayor actividad en el óvulo derecho. Sólo un 18.6% llegan a ser metástasis y principalmente hacen metástasis a pulmón, hueso y cerebro, como en este caso nuestro paciente que hizo metástasis a hueso. Entonces, ya en cuanto al tratamiento, se va a ubicar más en la cuestión de si el tumor es resecable o no resecable. El mejor tratamiento para estos tumores es el quirúrgico, porque se quita completamente la actividad tumoral, pero nuestro paciente no es candidato a una cirugía, dado que por el hecho de que sea un tumor multicéntrico y aparte tiene metástasis, ya no se puede realizar una cirugía. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya no es resecable? La quimioembolización. Y en todo caso, si se pudiera ver, a lo mejor un trasplante. Y a su vez, la quimioterapia. En cuanto a la quimioembolización, se realiza por el hecho de que estos tumores son muy sensibles a la isquemia, dado que son hipervasculares. Y eso aumenta la respuesta a la quimioterapia. Por eso, a nuestro paciente se le realizó la quimioembolización. Y ahora, el esquema de quimioterapia, basándonos un poco en las guías, como les comentaba, es un poco complicado porque no hay un esquema o un algoritmo que nos diga qué hacer precisamente para estos tumores, pero basándonos en los que son del tracto gastrointestinal, si se dan cuenta, ya hicimos toda esta parte del estudio de cómo lo abordamos en cuestiones de imagen y estudios de laboratorio y histopatología. Y ya en esta parte, basándonos un poco en el manejo que también se realiza para las lesiones metastásicas, nos recomienda la quimioembolización. Y la quimioterapia citotóxica. En nuestro paciente se utiliza el esquema de cisplatino con etopósido, más un octrótido o lancrótido. Y finalmente, les presento una pequeña revisión que se hizo de un comparativo entre pacientes con un tumor hepático por metástasis, de un neuroendocrino, ya sea de tracto gastrointestinal o de páncreas, y un grupo de tumores primarios neuroendocrinos, en el que podemos ver a través de estas gráficas de Kaplan-Meyer, que el pronóstico de vida de cinco años libres de enfermedad es un poco mejor para los que tienen solamente metástasis que para los que tienen un tumor primario de hígado neuroendocrino. En este caso, estas gráficas se basan en aquellos en los que se pudo dar un tratamiento quirúrgico. Entonces, se les hace el tratamiento quirúrgico y se estudia la sobrevida libre de enfermedad a cinco años y la sobrevida en general. Y como pueden observar, pues sí, en este caso es muchísimo mejor en los metastásicos que en los de tumor neuroendocrino primario. En esta última tabla nos habla un poco de la experiencia de otro estudio con pocos pacientes. La mayoría son estudios entre 12 y 15 pacientes porque son muy poco frecuentes. Y en el caso de los que realizan, a este paciente se le realiza la quimioembolización y tiene una sobrevida de cerca de 17.7 meses en general. Y en el caso de las que tienen solamente quimioterapia, aquí manejan dos esquemas, el etopósido y el cisplatino. Y el 5-floracilo con cisplatino y etopósido, o sea, con tres medicamentos. Y en este caso, la sobrevida libre de enfermedad no la logran determinar, pero sí la sobrevida en meses de 26.4%. Gracias. 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 Gracias.